Yo les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista OREF de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo dieciocho de septiembre dos mil veintidós. Regresamos a la serie que iniciamos antier, perdonen ustedes, yo me equivoqué y comencé la serie antes, ahí le faltaba un devocional, pero ya lo pusimos ahí con la fe de ratas y que la fecha parece diferente, pero espero que no haya habido problema para ustedes, escucharon el devocional que tocaba. Ahora estamos en esta nueva serie que se llama ¿Quién es Jesús? Ese es el día dos. El desafío a conocerle. Dice Juan uno veintiséis Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esto que dijo Juan el bautista no debería ser una realidad para nosotros. Los judíos de la época de Juan decían esperar al Mesías y resultaba que el Mesías estaba entre ellos hacía treinta años por lo menos y ellos no lo conocían. Seguiremos estudiando el pasaje en donde el Señor desafía a los discípulos a conocerle, es decir, a definirse y a expresar quién es Jesús para ellos. Esta es la pregunta que nosotros debemos hacernos también. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En el primer devocional de esta serie, antier, dimos una primera respuesta. Él es el Cristo de Dios, el Mesías, el ungido. Sin embargo, Pedro dijo algo más respecto a quién es el Señor. Leamos el pasaje. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos los profetas. Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y la y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esto está en Mateo 16 13 al 20. Saber quién es el Señor es un desafío a contrastar. Y aquí la idea principal de esto es un desafío a contrastar, un desafío a ser diferentes. Ubiquémonos en el contexto en el que el Señor Jesucristo llevó a cabo esta especie de examen a sus discípulos. El Señor escogió un sitio multicultural para hacer aquella pregunta a sus discípulos. Era cesarea de Filipos. Tiene su historia y no voy a contarla acá, pero debo decirles que en esa ciudad es donde Herodes el Grande había construido un enorme y hermoso templo de mármol blanco para la adoración del espíritu de Roma. Es decir, había un templo ahí donde se adoraba a Roma, al espíritu de Roma, que se había, por cierto, personificado finalmente en el César. Algunos cesares por eso se creían dioses. Podemos decir que era una ciudad con un trasfondo idolátrico al cien por ciento. Además, el templo se podía ver desde cualquier punto donde se llegaba a la ciudad y manifestaba la grandeza política de Roma. No solamente era un asunto de idolatría y de religión, sino también un asunto de del poderío de Roma. Era una ciudad que exaltaba precisamente al imperio. Por otro lado, era un territorio plagado de templos dedicados al antiguo culto a Baal, el Baal sirio. Se cree que había por lo menos catorce templos de estos en las proximidades de esta ciudad, César era de Filipos. Así que se trataba también de un territorio lleno de recuerdos de las religiones paganas antiguas. Además, había un cerro ahí en esa ciudad, un cerro que se veneraba por dos razones diferentes, dos tipos, dos grupos religiosos lo adoraban a ese cerro. En el cerro había una caverna de donde emanaba un río y por un lado los paganos decían que ahí había nacido el dios Pan y por eso alguna vez se le llamó a esa ciudad Panías. Y ese era, perdón, y por otro lado los judíos veneraban aquel lugar porque se decía que aquella agua era la que daba origen al Jordán, al río Jordán. Era entonces un lugar, este lugar, Cesarea de Filipos, muy importante tanto para las supersticiones paganas como para la historia sagrada de los judíos. Lo extraordinario de esto es que justamente, escúcheme bien, lo extraordinario de esto es que justamente en ese lugar cargado de contenido religioso pagano y judío, donde se podía respirar además de ocultismo la vanagloria del poderío político romano, es ahí en ese lugar donde Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el sencillo maestro que había nacido en un humilde pesebre, un hombre sin un centavo en la bolsa, con un grupo de doce hombres comunes, como se dice por ahí, pocos y mal armados, un revolucionario sin violencia, un líder perseguido por la religión judía, uno contra el que en ese preciso momento se estaba tramando una estrategia para matarlo. Y es ahí donde este hombre tiene el atrevimiento de levantarse en medio de aquel significativo lugar y desafiar a los hombres que le acompañaban a darle la espalda a cualquiera de esos otros dioses, ideas, religiones, lealtades, y habiéndola rechazado, aceptar, identificarse con él y sólo con él. Eso es justamente lo que hizo Jesús nuestro Señor cuando les preguntó a discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dices, hermano, hermana, amigo, quienquiera que usted sea, no sé si lo conozco, si no lo conozco, ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando podemos contestar correctamente esta pregunta, nos encontramos con el fundamento de nuestra identidad, porque acuérdense que ya dijimos que cuando sabemos quién es Jesús, también entendemos quién somos nosotros. Una identidad que nos distingue o nos debe distinguir de cualquier otro credo, una identidad gloriosa que en medio de cualquier contexto religioso, político, filosófico, nos hace emerger como diferentes. Vivimos en una sociedad, hermanos míos, inmersa en una mezcla de cristianismo deteriorado de la Edad Media y el paganismo de los diferentes pueblos en los que cada uno de nosotros vive, de nuestra raza, en México, en el caso de México, la raza prehispánica. En nuestra ciudad de México, especialmente en el centro de la ciudad y en casi todos los lugares centrales de las ciudades del país, al caminar por las calles podemos notar decenas de templos en donde la ignorancia y la idolatría, la idolatría se mezclan. Existe culto a la muerte, esoterismo, religiones orientales que han como inundado nuestros países, parapsicología, brujería, santería, espiritismo, etcétera, etcétera. Y es, perdón, y en los medios masivos de comunicación, acá en nuestro país así es, no se puede hablar de Jesús, está prohibido hablar de religión. Eso dicen algunos, pero estos temas de que estoy hablando, esoterismo, parapsicología, religiones orientales, brujería, de eso se habla en montones de programas sin que nadie diga nada. Y es en este contexto, en este contexto donde aparentemente hay una agenda para crear una religión universal, una religión que tolera todo, una religión que no importa que creas, si es lo que crees, adelante contigo. Es en este contexto, en el contexto también nuestro presente de las ideologías, en donde Jesús, aquel carpintero de Belén, aquel carpintero de Nazaret, nos sigue desafiando a darle la espalda a cualquier idea que se oponga a su evangelio. Nos sigue dando la oportunidad de adquirir una gloriosa identidad al preguntarnos. Él nos preguntó, ¿Quién soy para ti? Nos desafía a responder la pregunta, y eso tiene que ver con reprobar y desechar otras ideas. Aunque nos digan necios y nos llamen intolerantes, por eso conviene que respondamos a la pregunta con valor, ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta de Pedro fue esta, tú eres el Cristo, dijo Pedro. Eso lo estudiamos en el primer devocional antier. Pero también dijo Pedro, el hijo del Dios viviente. Este es otro título de Jesús. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Es el hijo del Dios viviente. Esto nos habla de su divinidad y nos revela el rasgo más distintivo de la fe cristiana. Miren, mientras que todas las religiones nos hablan de hombres que por sus méritos llegaron a ser exaltados, beatificados, iluminados, es decir, algo así como que fueron elevados de rango a divinos, a ser seres divinos. Mientras que todas las religiones hablan de eso, el cristianismo nos habla de un evento en dirección opuesta, absolutamente contrastante. El cristianismo nos habla de un evento en dirección opuesta. No nos habla de seres humanos que llegan a ser algo, beatificados, exaltados, iluminados. No, nos habla de Dios haciéndose un hombre para salvarnos. No de alguien que de esta tierra llegó allá, sino de el Dios eterno que vino a estar entre nosotros. Eso es algo distintivo, absolutamente distintivo de la fe cristiana, de la verdadera fe cristiana, del verdadero cristianismo. Hermanos, amigos, Jesús no fue un ser humano común que fue exaltado. No, es Dios mismo revelándosenos a nosotros por medio de su encarnación. La dirección de este viaje no es de aquí para allá, es de allá para acá. Aunque debemos imitar su comportamiento, debemos tratar de ser como él, sus cualidades morales, no podemos imitarle en su divinidad. No lo somos, no los, no podemos imitarle en eso. Él es absolutamente distinto a nosotros en, en esa, su naturaleza divina. Se humanó, pero nunca pecó. Se integró a nuestra experiencia humana, material, pero jamás sucumbió a la corriente de maldad que sigue el mundo. Por eso no podemos acercarnos a él, como si fuera uno de nosotros. Él es el Altísimo del que hablamos del Antiguo Testamento. Él es el Todopoderoso, el Sanador, el Señor de señores. O sea, el Shaddai, Adonai, Jehová Rafa, Jehová Nisi. ¿Se acuerdan? Jehová Sama. ¿Se acuerdan todos los nombres que estudiamos? Él es. Jesucristo es ese mismo Dios encarnado. Por eso es que no podemos exigirle, ni demandarle, ni pretender que le movemos la mano. Él puede exigirnos, demandarnos y movernos lo que quiera, pero nosotros a él no. Él es el hijo del Dios viviente. Él no comenzó a ser en Belén cuando se manifestó en aquel niño. Él ya era antes de ese evento. Él es desde siempre. Él ha sido desde siempre. Desde antes que el mundo fuera, él ya era quien es, porque es Dios mismo. Él no es nuestro siervo, es nuestro Señor, nuestro Rey, nosotros sus súbditos. No sé si a usted le pasa, pero me molesta un poco cuando las personas hacen chistes y usan a Jesús como parte del chiste. Creo que en ocasiones hay ilustraciones graciosas cuando hablamos de la Biblia y hablamos de Pedro y de Juan y que sí, porque Juan llegó primero a la tumba que Pedro, porque Juan tiene primera, segunda y tercera y Pedro tiene solamente primera y segunda. Estamos hablando de las cartas. Estamos hablando de seres humanos como nosotros, pero no podemos hacer eso con él, con el Señor Jesucristo, con el nombre, porque él es el hijo del Dios viviente. Dirían en mi rancho, ante él nos quitamos el sombrero. Ante él nos inclinamos. Conocerle como el hijo del Dios viviente es un acto de reverencia, de solemne humillación ante su divinidad y su grandeza. Y no es Diosito, es Dios, es Dios eterno. Él es el eterno Dios. Todo esto implica nuestra obediencia a su palabra y nuestra entrega de vida integral. ¿Quién es Dios para ti, hermano? Amigo, ¿Quién es Dios para usted? El hijo del Dios viviente, dijo Pedro, y Jesús aprobó que estaba correcta su respuesta. Ahora, cuando nos referimos, para terminar, cuando nos referimos a los personajes bíblicos, decimos el apóstol Pablo, apóstol cívico enviado, fue enviado por el Señor. El rey David y fue ungido por el Espíritu Santo para ser rey. El profeta Elías fue llamado por Dios para ser profeta. Es decir que su nombre de estos personajes bíblicos no va solo. Su nombre o su título se acompaña de otra palabra para representar su relación con Dios. En el caso de otros como Pedro, se trata de un sobrenombre. Pedro no se llamaba Pedro, así no le pusieron sus padres. Él se llamaba Simón, pero el Señor, para simbolizar su transformación, le transformó el nombre y le cambió de nombre de Simón a Pedro. Es decir que los héroes de la fe son lo que son, por lo que decidieron respecto al Señor. Señor. Fueron lo que fueron por por la respuesta a la pregunta quién era Jesús para ellos, quién era Dios para ellos. Y lo mismo pasa con nosotros. El día de hoy vivimos en una esquizofrenia de fe impresionante. También podemos llamarle a esta esquizofrenia eclecticismo patológico. Es decir, mucha gente crea una mezcla de ideas cuyos credos se contradicen. O sea, hay gente que cree en Dios, en Jesús, pero cree en la reencarnación y cree en Buda y en la santa muerte y en la brujería y en la magia y en la lectura del tarot, en la lectura de las cartas. Hay gente que cree en todas cartas. Hay altares en la Ciudad de México, hay altares que tienen, tienen todo, tienen un Cristo, un Buda gordo, un Buda flaco, una Virgen Guadalupe, un unos, unos alambrijos ahí, unos ajos para de brujería y demás, una mezcla y velas y mezcla de todo. Así vivimos en este mundo y hay gente que además de eso le añaden las ideologías del mundo en que vivimos. Una esquizofrenia, un eclipticismo patológico, confusión y eso convierte a las personas en esclavos de la moda. Seguir a Cristo es un desafío de fe y un desafío a contrastar. Si aceptamos el desafío, nos convertimos en alguien con identidad. Somos discípulos de Jesús, cristianos, santos, mayordomos, súbditos del reino, siervos, diáconos, maestros, pastores, miembros de una iglesia, lo que sea, nos convertimos en alguien diferente. He aquí un desafío final. Aceptemos el reto de conocer a Jesús como el hijo del Dios viviente y dejemos que gobierne nuestra vida. Atrevámonos a creer una fe contrastante y vivamos una sana identidad. Señor, bendice a mis hermanos y mis hermanas. Los pongo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.